El otro día un estudiante me pide que resuelva esta ecuación, la miro y digo, ¿son más desagradable con grano de esos que se te pone blanco? Mira, no es tan desagradable, lo que haremos es multiplicar por 5 elevado a x, que siempre es distinto de 0, por lo tanto obtendremos una ecuación equivalente, o sea que tiene el mismo conjunto de soluciones. 5 elevado a x por 5 elevado a x, 5 elevado a x al cuadrado, más 5 elevado a x por 5 elevado a menos x más 2, 5 elevado a x menos x, que se da, más 2, 5 al cuadrado que es 25. Esto es igual a 10 por 5 elevado a x. Pasamos este a la parte izquierda. Escribimos esto de forma adecuada. Y entonces observamos que esto es 5 elevado a x menos 5 al cuadrado. Algo al cuadrado igual a 0, 5 elevado a x menos 5 es 0, luego 5 elevado a x es igual a 5, de donde x es igual a 1. Esta sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.